Perreo y se sabe todos los clásicos. Todos los clásicos. Ella es reggaetonero hasta la tumba. Los fines de semana solo quiere vacilar. Es loca con que el DJ le zoome. Todas las canciones que la ponen a bailar. Ella es reggaetonero hasta la tumba. Los fines de semana solo quiere vacilar. Se suelta cuando el DJ le zoome. Los reggaetones que la ponen a pelear. Estaba en todos los parties sin ID. Fumando marihuana, siempre está por dos a dos con la hermana. Viva la vida como si no hay un mañana. Y siempre dice que se va a morir peleando. Sabe que está dura sin tener que estar esforzando. Sus enemigas viven dividiendo a bandos. Quiere ser guillo y se va a ir intentando. Y de lunes a jueves la uni. Y de viernes a domingo en la disco. No tiene novia y ya se vive la movie. Y ya quedo con cantante la disto, disto. Marabona, si te encanta el bicho, ¿verdad? Porque a mí lo que me gusta es el toto. Dale pa' que estoy miradísimo. Ese culo operado no te haga. Tú eres de las que sabe y se la traga. Si no es en guitarra.